Se anunció el bono de 8.000 pesos para jubilados y pensionados y se han llenado los bancos con más dudas que certezas. Nosotros vamos a tratar de ser ilustrativos. Antes que nada vamos a preguntar a ver si las señoras conocen. ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, mínima. Para aquellos que cobran la mínima, exactamente. Yo estaba cobrando 22.000 pesos, no sé por qué tan poco. No sé cuánto iré a cobrar ahora, tengo que ver, porque si no voy a tener que hacer algún trámite o algo para averiguar, porque me están pagando... Menos de la mínima, porque la mínima es 29.062 pesos. Muchas gracias. Buenos días. Señora, ¿tiene usted idea si va a cobrar o no el bono navideño? Ojalá. Ojalá lo cobren. No sabe todavía si le corresponde o no. Exactamente. Voy a averiguar. Voy a averiguar. ¿Va a averiguar eso? Voy a averiguar, sí. Sí, así están las cosas, lagarto. Aquí, bueno, como podrás observar, bastante gente. Yo estoy acá molestando en el paso, pero es simplemente para mostrar un poco la realidad en qué es lo que está preguntando más que nada. La cosa es así, lagarto. Los que cobran 29.062 pesos, que es la mínima, ellos van a percibir el bono de 8.000 pesos, ya sea jubilados o pensionados. Después de allí, por ejemplo, los que cobran 30.000 pesos de jubilación, van a percibir un bono de 7.000 pesos. Y así va bajando. Pero ojo con aquellos que cobran más de 37.062 pesos, no van a percibir ningún bono navideño. Es decir, que el tope lagarto es 37.062 pesos. De allí para abajo cobran bono, de allí para arriba no cobran bono. Vamos a dar también como información de servicio, lagarto, ¿cuándo lo van a cobrar? Lo van a cobrar a partir del lunes próximo, del lunes 20. ¿Quiénes? El lunes cobran los terminados en 0, 1 y 2. El día martes, los terminados en 3, 4 y 5. El día miércoles próximo, los terminados en 6 y 7. Y el día jueves, los terminados, o sea, los documentos terminados en 8 y 9. Esa es la información de servicio. Hemos tratado de ser claros. Hay mucha expectativa, imagínate. Y estamos hablando de un bono de 8.000 pesos, lagarto. Increíble. Hay gente que, como esa señora que comentaba, que está percibiendo 22.000 pesos. O sea, es una cosa increíble. Pero, bueno, entonces ahí está la información. A partir del próximo lunes 20 comienzan a cobrar jubilados y pensionados de la mínima este bono navideño de 8.000 pesos.